¡Suscríbete al canal! 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 Estamos en la final, los 8 mejores saltadores a él. Adiria Lovato tira el listón en 1'40. Loki, ¿qué dices? A ver. Loki no hace comentarios. El árbitro. Un piscinazo a última hora. 1'40. 2'41. Está tardando. ¡Está tardando! ¡Está tardando! ¡Qué duro! ¡Está tardando! Gracias por ver el video.